En el mero corazón de la fiesta, Patrias Chocolate a pelear por la patria, a pelear por el campeonato mundial en Yokohama, Japón esta noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La presión, tanto Nida como Chocolate, está por medio de la representatividad de los pueblos. Pero lo importante es que el peleador Nika esté en muy buenas posiciones, en mi vida también. Y vamos a ver de qué están hechos ambos. Hemos estado especulando, hemos estado poniendo las observaciones que creemos como profesionales, que conocemos el deporte, las posibilidades que hay de porcentaje en los récords de cada uno de ellos, tanto el campeón como el retador. Y quiero que ustedes nos ayuden también a hacer esa exhaustiva apreciación de cuál es el porcentaje de cada uno de ellos, cuál es el estilo característico de cada uno de ellos. Y eso es importante. Y eso es importante. Y eso es importante. La siguiente semana de fiesta patria, 14 y 15 de septiembre. Presentaron primero al campeón, ahí está Yutaka Nida y escuchemos ahora cómo se dice Chocolatengonchaleng en japonés. Adelante con el audio. Algo irregular, algo irregular. Adelante con el audio. así es chocolate tiene la valija en el camerino chocolate viene mañana a las 4 así salía yo en carrera así salía yo en carrera chocolate viene mañana a las 4 de la tarde tiene la valía en el camerino están las reglamentaciones que primero le dijeron en los camerinos y ahora le están recontando las reglas están en juego y vamos a ver ya en cuanto nomás comience la primer campanada bueno pues aquí estamos en esta transmisión exclusiva de multinoticias el canal 4 ya se mira recuperado chocolate suena la campana señores primer asalto ahí está gonzález más alto oye se recuperó el hombre se recuperó el hombre se mira fuerte se mira grande chocolate a la parte del japón existo con mucha cautela y la guardia alta el japonés no es muy no es muy habitual hasta que le gusta mucho pelear con la izquierda abajo y hoy que arranca con la izquierda bien arriba es una prueba del respeto que le tiene a chocolate gonzález que no llegó con cuerpo de 105 se recuperó bastante el hombre muy recuperó por lo menos 10 libras de chocolate de ayer a hoy una cosa que pasan en el boxeo no y le está viendo el terreno que está pisando buena derecha para con calma rápida sino él tiene que ver dónde están que lo que está pisando está bien se ha sentado a papá ha hecho fallar a su rival al campeón en varias ocasiones no ha podido llegar con el chapa ni la izquierda mira lo que te decía yo el izquierdo el swing de izquierda la pone es muy bueno muy fuerte y rápido y rápido pero el chocolate está pasando y bloqueando golpes con las manos muy bien lo que te digo es el primer rabo ahí cabe conectar un jab fuerte sólido de chocolatito él está tentativo está buscando poniéndose que es lo que tiene que trae yutaca yutaca y lo que son muy bien desde la ranquilla una buena combinación de ya se determinó se miró ocho por la papa un gancho de izquierda tremendo bueno yo creo que lo vamos temprano poquito entre más temprano nos vayamos mejor porque eso estar en esta socadera de esta pelea de campeonato de los nicas es terrible y la pausa con la que está chocolatito tomándose su tiempo sabe que tiene la condición en este raro en el dominio es completo sin embargo el campeón es la izquierda engancha y queriendo a esto con intercambiar un jab los dos está un buen corto de derecha y un cruzado de izquierda y chocolate no ha comenzado todavía a desarrollar su estilo que lo caracteriza pero él está probando el pantano asentándose mejor nos calmamos sí porque la otra vez y ahora y cara masacró a cobori en el segundo y en el tercero le tomaron el pelo y todo lo demás y hasta le quitaron la corona y está con alguna amarrullería ahora el japonés estamos en el primer asalto chocolate y yutaca cambiando golpes sacuden al japonés con una izquierda bárbara en la punta de la barbilla el japonés se va hacia atrás está acelerando chocolate en el propio primer asalto aceleró el nicaragüense una derecha larguísima de chocolate que la falla comienza resoplar asustado el japonés ya lo golpeó con contundencia chocolate vuelve a fallar la derecha chocolate gonzález comienza yutaca con su tradicional mala costumbre de bajar la izquierda ha terminado amigos este round número uno vamos a quedarnos con las imágenes que nos llegan desde tokio digo desde yokohama y están atendiendo al japonés me parece un excelente primer rato de chocolate campeón muy bueno muy bueno porque está tanteando el pantano miró que ahorita estamos viendo le hicieron la pregunta cómo te sentí chocolate tranquilo no hay pasado nada yo creo que ahorita chocolate ya le va a poner la 2 20 porque sé la característica de él ya miro que está cánida es un peleador muy limitado él va a tratar de tiene que utilizar ya gancho cruzado percote y recto derecha con combinaciones más extensas más prolongadas el japonesito se tanteó la cosa lo conectaron con buena buenos golpes de esta fuerte un peleador muy fuerte acaba de sonar el gol del aviso de que vamos para el segundo round le echaron el tarro de vaselina completo a chocolate en la mejilla derecha suena la campana señores nos vamos al segundo round abre con par de izquierda yutaca nida chocolate con guantes azules nida con guantes rojos buena izquierda y de nida ese swing de izquierda de nida es muy bueno comienza el japonés con su marrullería en la barbilla en este segundo round se ve la contundencia de chocolate flaco olvidaste que está débil ese estentero está condensioso de que se pare el japonesito que no lo ha hecho él ha tratado de conectar pero el chocolatino está bien con sus reflejos están intactos más nervioso yo creo que sí oigo tenso te oigo tenso papito gancho de izquierda de chocolate muy bajo el golpe no lo vio el referí menos mal suba la mano chocolate suba la mano presión en los presiones los presiones entre más rápido ganemos es tu mejor así tiene que ir entrando ritmo tiene que ir entrando el ritmo tiene que agarrar a su rival a su objetivo no está tan al alcance porque ni ida está retrocediendo no está forzando la pelea ni ida sabe que se tiene que hacer para llevarse el golpe ahí lo está amarrando chocolatito tiene que comenzar a poner sus combinaciones más más fluida exactamente está combinando bien está combinando bien abajo está castigando bien arriba está está marcando la pauta está imponiendo el ritmo del combate de chocolate gonzález ahí sacó una izquierda leve yutaca chocolate lo conecta bien en corto chocolate está conectando bien en corto bien en la media y bien en la larga distancia y lo seguirá haciendo está muy bien chocolate muy bien combinando la condición que tiene el gancho de izquierda terrible de chocolate en el estómago del japonés ya lo aflojó ya lo va a ir aflojando poco a poco poco a poco lo voy a aflojando chocolate está tomando su tiempo está castigando muy fuerte hay dos golpes bajos de chocolate que ha conectado a chocolate que afortunadamente nelson no los ha visto afortunadamente nelson no los ha visto otra derecha los golpes abajo de chocolate están llegando con mucha contundencia eso es lo que le baja el caja para poderlo parar chocolate tiene que golpear los bajos para poder parar a su rival que está retrocediendo no está dando un ángulo fijo está buscando el salirsele por el lado derecho más que nada el chocolatito lo va presionando presionando pasando golpes inteligentemente chocolatito para poner sus combinaciones y round de chocolate gonzález también señores nos vamos una pausa ya volvemos ¡álltos! ¡ólltos! ¡ Farmá, de suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!